Paca Siempre Paca Ahí está Ayuda Paca 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 La voy a voltear al último Ya que bajo la voy a voltear Ya te volteaste dijo el otro Quítate de ahí estamos Suave 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 De verga Para que sienta para que se hizo Para acá ahora Ahí derecho Ahí derecho Ahí derecho Pache la llantita Pucalar Putito Ven Enseñate 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 Como están de los hombres Le vas a dar a la derecha No más que frenando Ahí De la derecha De la derecha A la derecha Ahí dele No está Ya no Dale por lo que quiera A la derecha A la derecha Dale por lo que quiera No te peguen a un lado Por lo que quiera Gracias por ver el video.